Hola a todos, ¿cómo están? Un abrazo grande a la distancia. Aquí estamos en este domingo de mayo para brindarles buenos y hermosos cuentos. Bueno, vamos a saludar primero a los cumpleaños. Hoy cumplen Aridagi Bautista Rangel, de parte de Rebeca Martínez Vázquez, Loreli, de parte de Jacqueline Domínguez, de México. Saluditos para Marían y María José Rosales, de Maracaibo, Venezuela, y para Janet Castro Gil. Bueno, ahora sí, vamos al cuento de hoy. Lo extraje de los mail que ustedes me mandan. En este caso encontré uno muy lindo de esta autora, una joven, María Guadalupe Jiménez Barragán, que escribe hermoso. En este caso escribió un cuento que se llama Viaje a un mundo desconocido. Y dice así. Y ahí estaba yo, perdida en el espacio, dentro de una cápsula de escape, sin rumbo alguno, en una completa oscuridad. Mi nave destruida. No sé en qué parte del espacio estoy. Solo he visto oscuridad. De repente sentí que estaba siendo arrastrada por una fuerza. Era un agujero negro. El pánico se sembró en mí. La turbulencia hizo que perdiera el conocimiento. Al despertar vi un planeta. Era impresionante, pero su campo de fuerza me estaba arrastrando a su superficie. Pensé que moriría, pero el impacto nunca llegó. ¿Qué estaba pasando? Sentí que la cápsula había tocado suelo. Miré el paisaje por la ventanilla, pero no había nada. Decidí salir del único lugar donde sé que estaría segura. Tomé mi equipo espacial y caminé por aquel desierto demasiado frío, hasta que encontré algo extraño, pero familiar. Una cueva. Revisé los alrededores, pero todo era desierto. La oscuridad me invadió y entré. En medio de la oscuridad vi una luz y corrí hacia ella. No pude creer lo que vi. Un mundo diferente, más parecido al planeta tierra con árboles y oxígeno. ¿Cómo existía un mundo diferente dentro de una cueva? Estoy loca. Posiblemente la soledad y el cansancio me provocaron alucinaciones. No lo sé. Es un mundo desconocido. Todo era muy hermoso y lleno de vida. Caminé por ese gran bosque de árboles con follaje. Follaje hermoso. Estaba fascinada hasta que escuché voces cercanas a un grupo de arbustos. ¿En serio es real este lugar? Era imposible de creer que existía un planeta con civilización en un mundo paralelo dentro de una cueva ubicada en un planeta nano en algún punto de la galaxia. Me acerqué a los arbustos y mi impresión fue grande al ver a todos los dioses que son considerados los creadores de la vida humana. No podía creerlo. Había llegado a un lugar divino. Posiblemente ellos me ayudarán a regresar a mi hogar. O eso pensé hasta escuchar su discusión. El experimento humanidad 08S no está cumpliendo con el conocimiento incorporado en su ADN. Dijo un dios mayor. Él tiene razón. Los humanos fueron creados para cuidar el experimento Tierra A26. No destruirlo. Tenemos que aceptar que el experimento humanidad 08S es un fracaso. Tierra A26 no resistirá mucho. Ya están tomando acciones evasivas para erradicar a la humanidad. Dijo un dios joven. El experimento Fauna 14N cumple con todo lo indicado en su ADN. Pero los humanos también han afectado este experimento haciendo desaparecer especies. Es motivo suficiente para una depuración y volver a diseñarlos. Aclaró el dios mayor. Todos los dioses se miraron y opinaban sobre posibles soluciones. Yo no podía creer lo que escuchaba. Los dioses, creadores de la humanidad y de todo, debatiendo sobre la destrucción de la humanidad. Decidí salir de mi escondite y mostrarme ante ellos. Vi sus caras de asombro al verme. Tras un momento de tensión, uno de ellos se animó a hablar. ¿Cómo llegaste aquí, humana? Me preguntó uno de los dioses. Me perdí en el espacio y terminé aquí. Por accidente escuché su discusión y, en nombre de la humanidad, no estoy de acuerdo con lo que quieren hacer. En el planeta Tierra existen personas buenas y malas, pero no es motivo para destruirla. Ustedes son dioses y son... Ahí interrumpieron ellos. ¿Dioses? Nosotros no somos dioses. Eso es un tonto mito humano creado a base de nuestras visitas al experimento Tierra A26. Si no son dioses, ¿qué son? ¿O quiénes son? Pregunté. Nosotros somos lo que ustedes llaman científicos. Nosotros los diseñamos y los creamos al igual que a la Tierra, pero la humanidad se está saliendo de nuestro control y está afectando flora y fauna. Pero les aseguro que entre los humanos hay gente buena, abnegada y de buen corazón, que cumplen con sus expectativas. Dije intentando convencerlos. Lo siento, pero es demasiado tarde el experimento Tierra A26. Está generando desastres naturales y epidemias como defensa, afectando a los humanos y a los demás experimentos. Me respondió el más joven de todos. Puede que tengan razón, pero en el planeta Tierra hay personas que se preocupan por mantener el mundo en buen estado y si la destruyen, estas personas sin culpa pagarán por un crimen que no cometieron. Si son los creadores de la vida, piensen, debe existir una solución a todo esto. Claro que hay una solución y es destruyendo a la humanidad. Nuestro experimento falló y necesitamos rediseñarlos. El egoísmo, la envidia, la ambición y la violencia ha hecho que la humanidad se desvíe de su verdadero propósito. Es cierto, hay humanos que cumplen con nuestras expectativas, pero no son ni la octava parte de su total. Por favor, sólo una oportunidad más. Los humanos somos efímeros, pero ustedes tienen el tiempo suficiente para esperar un cambio. Sólo deben... Y de repente, cuando dije esto, abrí los ojos. Estaba en una cama de hospital. Mi madre estaba dormida a mis pies. La desperté. Me abrazó de la alegría. Me platicó que mi nave explotó y mi cápsula cayó al mar. Debido al impacto, quedé en coma por casi tres meses. Fue un sueño. Lo sentí demasiado real para ser un sueño. Estaba muy perdida en mis pensamientos que no me percaté que mi madre había salido de la habitación y había entrado un doctor a revisarme. Buenos días, señorita, dijo el doctor de manera amable. Buenos días, doctor. Pero tú eres... No podía hablar de lo impactada que estaba. En efecto, soy yo y no fue un sueño. ¿Recuerdas cuando dije que la tierra está tomando acciones? ¿Acciones evasivas? Espero estés preparada para lo que se avecina. Fue un placer conocerte, mi humana favorita. Después de esa visita, no lo volví a ver. Dos días después, me dieron de alta en el hospital. Mi madre estaba asustada. Hoy debería ser un día alegre porque regresé sana y salva a casa. Pero hoy había otro acontecimiento muy aterrador. Uno que estaría regido por la ley del más fuerte. De solo pensar en lo que ocasionaría, me aterra, debido a que soy la única que sabe por qué está. ¿Por qué está pasando? Hoy, 11 de marzo de 2020, el coronavirus es considerado pandemia mundial. He aquí el cuento. Esta joven, María Guadalupe Jiménez Barragán, que lo escribió muy, muy interesante, muy lindo, y nos deja un hermoso mensaje. Pensemos, ¿eh? Pensemos. Bueno, muchas gracias por escucharlo. Les mando un beso grande y creo que voy a... no, creo no. Voy a subir un cuento muy lindo que me mandó una amiga de los cuentos de Rodo, Gabi Lusuriaga, de Quito, Ecuador. Escribió un hermoso cuento sobre mi persona y estoy tan contento que lo quiero compartir con ustedes. Así que... no sé si subirlo a comunidad o aquí con los cuentos de Rodo. Ayer no me permitió ponerlo en comunidad, así que posiblemente lo suba hoy. Después me hacen sus devoluciones. Les mando un beso grande. Hasta mañana. Arrancamos la semana con un nuevo cuento. Abrazo.